Vale, pues ya está. Hola y bienvenidos fans de Reviagame, soy Levillator. Ahora está grabando. Y en teoría estamos en directo, pero ya lo había mirado. Me lo había mirado a mi hermano porque ahora no tengo el ordenador al lado y no podía mirarlo. ¡Hola! Vamos a jugar. ¡Ah, qué asco! Dr. Junkenstein. Me tocó el último día. A ver, Defara... No me interesan las frases, pero bueno. De Reinhard, no me interesan los grafitis y de Zenyatta. Cambia un poco, en realidad. Ay, no me la he puesto a final, me da igual. Vale, vamos a jugar a Overwatch competitivo porque me ha tocado en plata. Y eso que es un posicionamiento genial, pero bueno. Supongo que una vez que estás estancado, es muy difícil subir. Veo que la clasificación, o no la entiendo yo muy bien, o es a partir de donde terminaste la anterior temporada, que nos falta. Voy a coger a D.I.V.A. Y confiar en que estos dos se cojan healer, porque si no, va la cosa mal. Tengo frío, tío. Voy a coger a D.I.V.A. Voy a coger a D.I.V.A. Mmm, cogete a... Nooo, Tracer, no. Voy a pedir el 2-2-2, típico de toda la vida. Aunque no sé si me van a hacer caso. No creo. Porque tenemos un Hanson, en serio. No entiendo. Hay gente que se coge personajes que dices... Pero ¿por qué? En serio. En competitivo. No sé. Si a mí, no sé. A yo... Yo soy de esos idiotas y estúpidos que si ven que falta un healer, se coge un healer. Si ven que falta un tanque, se coge un tanque. Yo soy de esa gente rara que se coge lo que falta en el grupo. No sé. Vale. Todavía no me he cambiado. Me dije, me puse esto todo porque quería ponerme los mejores grafitis. En plan, como digas, mi Mei me quería poner lo mejor de todo y tal. Las mejores frases y tal, pero... Pero se me olvidó y me quedé con eso. Así que ya está. Ya me lo cambiará algún día. Vamos a morir. Mucho y muy fuerte. Ay, ni más si hago el idiota. Uy, que me disparan. Madre mía. Ya me han reventado, ¿sabes? Vale, a ver... ¡Uy, hola! ¿Cómo va? Vamos, Reinhardt. Esto no pinta bien, ¿eh? No sé qué hacemos aquí. Buen intento. ¿Por qué no le doy? ¿Qué? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha sido? Ah, me he caído solo, pero me ha tirado Genji, ¿no? Bueno, al menos mi equipo es mejor que yo. Realmente no juego tan mal, pero lo de hacer directo quita un poco de... Banda ancha, pero bueno. Vamos bien de momento, porque ese Junkrat es buenísimo. Es que no es muy difícil ser bueno con Junkrat. Es como... Un poco fácil. Pues mejor me callo, porque luego yo con Junkrat soy horrible. Y con Genji, con todos. Y malo con todo el mundo, tío. Tío, muérete. Eso yo estaría muerto ya. A ver si... Ah, ya. Se ha curado, tío. A ver si tendría que haberlo tirado más tarde. ¿Qué ha pasado con mi equipo? No, hemos muerto. Han muerto todos. Bien. Guay. Eso lo quedo yo. Uh, vámonos. Cúrame, cúrame. ¡Aaah! Bueno. Madre mía, qué desastre. ¡Ay! Y después Mercy. Madre mía, qué desastre. Está ido mal, ¿eh? Bastante. Básicamente nos han destrozado a todos. De golpe y porrazo. Pero eliminaciones. ¿Por qué estoy jugando tan mal? Prometo que de normal no es así, ¿eh? Gané casi todas las... Pero tío. ¡Date un crack! Eso lo he hecho fatal. Eso está muy mal hecho. Eso que he hecho ahí, pero bueno. No estoy focus ahí. Solo íbamos una partida, pero... Pero... ¡Ostras! Esto ha salido absurdamente mal. Hemos perdido. ¡Jome! Pero tío. Pero tío. ¿Qué está ocurriendo? ¿Nos han echado para atrás? Sí, no, por favor. ¡Coged dos healers! ¿Por qué, macho? Tengo al otro detrás. ¡Buf! Fuera. Pero tío. ¡Buah! Me ha matado con el... ¡Jome! ¡Ostras! ¡Qué desastre está siendo esto, eh! Bueno, al menos ellos han avanzado mientras entretenían conmigo, parece. Porque... ¡Madre mía, macho! ¡No hay esto! ¡Que sigo aquí! ¡Míralo! Lo que tú quieras, colega, no sé. Ok. Soy más rápido que tú, así que me da igual. No sé qué hace ese robajo de ahí atrás. ¡Dios! ¡Ah, que ha sido a mí! ¡Ah! Ha muerto. ¡Míralo! Este robajo de ahí, puesto. Está tranquilo. ¡Uh! Esa bomba. ¡Esa bomba! Ha matado a todo el equipo, eh. Básicamente. No sé si cargar la ulti. Porque ahí hay un... Ah, que se trae Iser. ¡Jope! ¡Uh! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Vaya! Bien, he matado a dos. Dios mío. Generalmente, un juego mucho mejor. Hoy, hoy, no sé qué pasa. Bueno, ya llegamos, en teoría. Tres minutos. Bueno, está bien. ¡Ah! ¡Fuera! Vale, fuera. ¿Eso era un Junkrat? Eso era un Junkrat. Ah, bueno. Yo he echado la ulti a ver qué pasa. ¡Eh! ¡Me ha contado la kill! Sea quien sea, me ha contado la kill. ¡Qué mal he jugado, eh! Bueno, a ver, no ha acabado alguno. Podemos perder a estrepitosamente. ¿Queréis un consejo? No os cambies de personaje nunca. Coged siempre el mismo. Porque si pierdes, pierdes menos puntitos. Creo que es con excesivo. Es decir, creo que... Si te estás cambiando todo el rato, en plan, una misma partida, eres varios personajes varias veces. O sea, varios personajes distintos. Creo que ahí te... Te canean. Pero, en teoría... Si no cambias, es todo mucho mejor. En teoría, ¿eh? Somos defensa... Bueno, voy a cerrar un momento esto. Para ver si puedo... Exacto. Adiós. He cerrado XSplit, por cierto. Quiero cerrar en cosas que no estoy usando. Que molesten. Discord. Voy a cerrar Discord. Ahora voy, ¿eh? Ahora voy. Espera. Estoy en ello. Estoy en ello. Dios, no explotes, por favor. Dios. No explotes, por favor. Quiero jugar. Lo he dicho por el grupo de... Era el rival. Se ha equivocado. Ha cometido un error. Vea que rima. Me mola este sitio. A ver si se ha cerrado ya. Y ya se ha cerrado. ¿Y esto? También. Cerrado Discord. Guay. Ahí. Voy a poner aquí. Para que sepan lo que te espera. Porque estamos todos aquí arriba. ¡Hola! ¡Hola! ¡Madre mía! Apenas lo he parado un segundo. Al mono. Apenas lo he parado un segundo. O sea, lo he puesto un segundo. El escudo ya se me había gastado todo eso. ¡Oh, Dios! El mío. El mono. Dios, muere de pesada. Solo yo puedo ser viva. ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Oh! ¡Sí! Bueno, ha sido el otro, pero bueno. Me siento feliz. ¡Ey! ¡Curadme! Estoy tan poco acostumbrado a pedir sanación. Que se me olvida cuál es. ¡Hola! ¡Cúrame! 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 Estoy a punto de morir. Gracias. ¡En tu boca! ¡Hala! Me viene chocanso. ¡Dios! No me acordaba. Que Genji devuelve los misiles. ¿Me quedé flipando de una manera? Que Genji devuelve los misiles. Me enteré a las malas, obviamente. Me enteré a las malas porque me devolvió a todos y me mató. Instantáneamente. O sea, me destrozó el mecha en un segundo. Me los devolvió a todos. ¡Hola! Tú y yo somos lo mismo. Divas esperando cargar su ulti. No hay nada más triste. No hay nada más triste que... Ahí está la lucha de Divas y la lucha de Mercis. Eso sí que es triste. Uy, tendría que haber seguido. Tendría que haber seguido pegando. Qué pesado el mono, ¿eh? Míralo. Qué pesado es. Qué te calles. Qué te calles. Qué te calles. Qué te calles. Lo tiro ahí, lo que salga. ¿Sigue mi graffiti? Se ha quitado. Se ha quitado. No me interesas. Qué roto está este equipo, tío. Lo hacen bien, ¿eh? Lo hacen bien, ¿eh? ¡Sal de ahí, mono! Tengo la ulti si hace falta. Si nos... ¿Cuánto quedan? 50 segundos. Bueno. Oh, Dios, no. Pensad que estarías por aquí. Que lo podía matar a Junkrat. ¿Qué me está dando? Me lleva el mono. Con la ulti de Diva no puedes pedir más que matar a uno. Porque, macho. De verdad que no sé cómo hacerlo para... Y yo me las como todas. La ulti de Diva me la como todas las veces. ¿Ves? Me la voy a comer. ¡Me la como todas! Es que me las como todas. No soy capaz de evitar la ulti de mi main. Es muy absurdo. Debo ser muy idiota, porque no soy capaz de evitar la ulti de mi propio main. El otro día tuve una discusión súper divertida con mi novia. Sobre Diva. Hemos ganado. Guay. Sobre... Sobre Diva y tal. Absurdo. Mira, tiene una taza. Tiene un termo. Muy bien hecho, colega. Voy a ver si os apetece jugar juntos. Porque lo habéis hecho francamente bien. O el equipo del otro era muy malo. Cosa que... No sé qué decirte, pero... No sé, lo habéis hecho bastante bien. Me ha parecido bien. Por eso me gustaría seguir con vosotros. Pero yo no lo voy a ofrecer porque tengo orgullo. Se va todo el mundo. Nada, me voy. Nadie. Nadie me interesa. ¡Oh, Dios mío! ¡Apoleon! ¡No! No me gusta hacer equipos. Que no es gente que conoces. ¿Hay alguien jugando? No. Vamos a ver alguno de mis mejores momentos. ¿Qué podemos ver? Pero algo de verdad. No estas que son mali... Que en realidad mato a una persona y te la cuenta como tal. Vamos a ver algo de verdad. No sé. Esta, por ejemplo. Aquí creo que... Bueno, mate a cuatro. Sí, mate a cuatro. Creo que muero. No, no muero. ¿Esto era competitivo? Sí era competitivo. Si juego con divas competitivo. ¡Uy! Que se me cierra. Vamos a ver... Esta. Vamos a verlas todas, ¿no? En total, hay que esperar igual. ¡Bomba! Que es que reparto cabezas. Mira eso. Mira eso. Mira eso. Mira eso. Mira eso. Mira eso. Eso me sabe muy bien. No era competitivo. Tiene un montón de tiempo además esa. Eh... Venga. Cuando tú quieras. Aquí mato a cuatro, creo. Bueno, no. Creo que... Saca una pentapool. Una pentapool. O sea, mata cinco, pero no los mato yo. Los mata a todos otros, pero me los cuenta. Y luego salí yo en el mejor momento. No sé por qué. Uy, ha empezado la partida. Hago mal. Hago muy mal en mirar los niveles y los rangos de todos antes de empezar la partida. Porque el nivel no tiene nada que ver. Una vez gané a uno, que tenían un montón de estrellas todos y mi equipo había cuatro que no tenían estrella. Y les ganamos. No tiene mucho que ver. Influye, porque este hombre tenga aquí cinco estrellas y tal, pero... Bueno, da igual. ¿Qué voy a decir? No sé. Pues si hay que perder, se pierde. Chicos. Yo lo pido. Yo lo pregunto siempre. Porque veo tanto francotirador. Veo a Widow, veo a esta gente y es que me pone un nerve. No sé qué decir. Así que bailo. Bailo. Porque... No sé. Ah, me tocó un emote muy guay. Es este. Ay, super mono. Ay, viva. Madre mía. Te comía. Eh... Vamos a perder. Si jugó bien, no. Si tienen un reinhardt. Madre mía. La primera en la boca. Bueno, ¿es ha huido? Es ha huido. Ese tiro de primeras ha estado bastante bonito, eh. Míralo. Aquí tenemos al señor. ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás? Dios. No entiendo. Ah, no entiendo. No me entero. Tienen mucha gente. Dios. Ah. Ah, muere. Reaper. Dios. No. Me cago en la leche. Estoy muerto. Uh. Me giro. Por favor. Chicos, por favor. Otro, otro, otro maldito tanque, tío. Yo solo no puedo hacer nada. Quiera pasar sonido. Nunca lo sabremos. Chicos, por favor. Otro maldito tanque. De verdad. En serio, por favor. Otro tanque. No, por favor. No. En serio te cambias a tu... No hay nada que hacer, pero bueno. Vamos a pasárnoslo bien. ¿Vale, chicos? Vamos a divertirnos jugando. Es que dice eso. Lo dice hasta ahí. Dice, ¿really? ¿En serio se ha cogido a Doomfist? Bueno, ya no hay nada que hacer. Es un easy win. Es que, bueno. Ya, ríete, ¿sabes? Niveles bajos. Si nos tenemos... Solo estoy yo de tanque. Y a mí no me cura. Nada. Ni Dios. No me cura nadie, eh. A ver si puedo tirarlo, tío. Cáete a la mierda. No he tirado. Ola, venga. ¡Burr! Claro que sí. No hay nada que hacer. Pero, tío. ¿Por qué te coges a Doomfist? En serio. Es que no vale... No vale de nada. Ahora. Doomfist es... Es tan... Tan medio. Eso podría haber salido bien. ¡Uh! ¡Muere! ¡Muere! ¡Para! ¡Muere! Dios, que asco de ese Reaper. Pero, ¿cómo puede dar tanto asco? ¡Muere! ¡Muere! ¡Uh! ¡Está vivo! ¡Ah! ¡Bien, otro tanque! ¡Sí! ¡Estamos salvados! ¡Otro tanque en el equipo! ¡No me lo creo! ¡No puede ser! ¡Es un regalo de Navidad! ¿Cómo llevo la ulti? La llevo bien. ¡Ceniata! ¡Me ha matado! ¡Ah! ¡Curadme! Así me gusta. Otro tanque. No puede ser. Es Navidad. ¡Uy! ¡Que me está pegando! ¡Muere! ¡Viva! ¡Uy! ¡La mato! ¡La mato! ¡La mato! ¡No la he matado! Bueno. ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Toma ya! ¡Calla, gordo! ¡Uh! No, no te está atagando nadie. ¿Veis, chicos? Dos, dos, dos. Es la clave. Dos ofensivos, dos curativos, dos tanques. Vale, voy a guardar la ulti. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No me toques! ¡No! ¡Ah! ¡Me escondí! ¿La tiro o no la tiro? ¡Meh! Vamos a tirarla. ¡Me ha llevado dos! ¡Uh! ¿En serio? ¡Me ha anulado la ulti! ¡Ostras! ¿En serio? ¡Me ha pillado en mitad de la... ¡Qué guay! ¡Me ha pillado en mitad de la... Bueno, qué guay. A ver, he muerto. Pero me ha pillado en mitad de la... Introducción al mecha y me la ha anulado. Vamos a morir. ¡Ay, Dios! ¡Que perdemos! ¡Ay, Dios! ¡Que perdemos! ¡No! No llego. No llego, no llego, no llego. ¡Aguantad, chicos! ¡No llego, no llego, no llego, no llego, no llego! ¡Que no llego! ¡Que no llego! ¡Si a quien sea el que haya ahí! ¡Que no llego! ¡Yo qué sé! ¡Yo me meto aquí! ¡Y lo que salga! ¡Ah! ¡Voy a morir! ¡Estoy muerto! Está Reinhard también. ¡Uh! ¡Bah! 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 ¡Lo hemos intentado! Bueno, al menos el equipo sabe más a lo que hace. ¿Ves? Es un 2-2-2, tío. Yo qué sé. ¿En serio? Tengo un oro en eliminaciones con 10. ¿Qué es esto? Bien. También ha empezado... Bueno, no sé quién es Scarniox. No es quien yo creo que es. A ver si la cuelo. El otro día descubrí que si la haces así, en teoría, la cuelas. Si haces simplemente... La metes así. Llega. O sea, llega justo, pero tienes que encontrar el punto exacto. Ataque físico. ¡Pah! ¿Por qué no le da con la otra mano? Ah, vale. Cuando está en movimiento, con una. Cuando está así, con... Ah, no sé. Una cosa muy rara. Vamos a intentarlo. Mira, chicos. Ánimo. Metes esa. Buffo de velocidad. ¿Tenemos un mono? Sí, tenemos un mono en vez de Reinhardt. En este mapa se juega un montón al mono. A ver si consigo... Esto mola. Lo de tirarse contra alguien que aparece por aquí. Si lo consigo... ¿Ves? Este... Lucio está igual, está igual. ¡Ah! Hasta luego. Y lo tiras. Venga, lo has intentado. Bien hecho, chica. Lo has intentado. Estás aquí y en cuanto sales, sales disparado y luego... ¡Uh! ¡Gamberro! No me vale tu rollo. No me gusta... Yo nunca me alejo del punto, ¿eh? Yo siempre me... ¿Dónde está? ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Qué escuda! Se ha muerto D.Va, eh. ¡Qué pesada! ¡Anda, eh! Que te... Y la otra se ha caído también. Madre mía, pero... Pero esto, tío. Estas skills. De pronto ahora somos buenísimos. El bronce se lleva una racha de eliminaciones que no puede con ella, ¿eh? El bronce. Pobrecito. Pues leí que la mitad de la... Yo no me voy a hacer un poco aquí, ¿eh? Que la mitad de la... De los jugadores eran oro. ¿En serio? Me siento súper insultado. ¡Oh, Dios! Por favor, muérete, Phara. ¡Uy! ¡Uy! Casi... Podría haber ocurrido, pero no. ¡Uh! Voy a morir. De aquí no salgo. Te voy a cargar... ¡Ah! ¡Uh! ¿Quién queda? ¿Lucio? ¡Ah! Y el otro. ¡Ah! La tenía ya, tío. ¡Mmm! ¡Qué rabia! La tenía ya. ¡Madre mía! ¡Perdón! ¿Dad salto? Bueno. Y yo hago así. ¡Neh! Si hubiera aguantado un poquito lo hubiera cargado. Pero bueno. Espero que vayamos todos juntos ahora. Eso es enemigo, ¿verdad? Ese es el enemigo. ¡Si consigo! ¡Ah! No sé si he tirado a alguien o no. Pero que me ha dado... ¡Sí! ¡He tirado dos! Ahí tienes la play, chicos. Esa es la play of the game. Ya veréis, ya veréis. Esa es la play. Seguro. ¡Ay! Nooo. 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 Ni se te ocurra. Nooo. Ufff. Me ha dado en la boca. Bueno, tendría haberla echado algo. Ese Reaper controla, eh. Un montón además. Ese es el enemigo que no tiene estrella. Ese Reaper. Da unos dolores de cabeza. Madre mía, ese Reaper. Bueno, al menos se ha tirado a ese. ¡Burr! Madre mía. ¡Hala! ¡Venga! ¡Venga, pati! ¡Oh! ¡Qué asco da! ¡Qué asco da! ¡Me ha matado! ¡Ah! Esto ha sido muy mal, eh. Me ha matado y además se ha... Se ha escapado. Mmm. Lo veo negro esto, eh. Ese Reaper está ahí... ...imparable. ¡Uff! Esperad. Vamos a ir juntos porque si no, macho. Sí, sí. Lo que tú digas. ¡¿Qué dices?! Me cago en el gancho de Rajok, tío. Que es nuevo. Que enganchas y puedes dirigir. Me cago en el gancho de Rajok, chaval. No puede dar más asco, eh. Me ha destrozado. Completamente. Míralo. ¡Mira eso! ¡Mira ese gancho! Está rotísimo. ¿Vos que perdemos? Perdemos, 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 perdemos. A que te la devuelvo y te tiro. ¡Uh! ¡Me! ¡Eh! Lo he intentado. ¡Uh! Es nuestro. ¡Ah! ¡El Reaper! ¡Uh! ¡Toma! ¡Dios! ¡Muérete, Reaper! ¡Ahí lo hemos ganado y todo! Está bien. Y... Ah, ha muerto. Ahí está. ¡Hemos ganado! Venga, chicos. No está perdido. ¡Estoy vuelvo en la lucha! ¡Wow! Voy a empezar a jugar a Daños and Dragons. Bueno, lo consigo esta vez. ¡Y! Es que se me va siempre al mismo lado, eh. Bueno, vamos a hacer un emote. Vamos a hacer... ¡Fiesta! ¡Fiesta! Ya muero la fiesta. ¡Vámonos! ¡Uh! Pues aquí el rojo nos va a destrozar. Tengo que medir muy bien el... El vuelo. La primera en la frente. Yo siempre hago, eh. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡No, amigo! ¡No! ¡What! 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 ¡Pero si he volado hacia arriba! He girado demasiado rápido, ¿verdad? ¡Sí! Soy idiota. He girado demasiado rápido. ¡Vámonos! Y Lucio se ha caído. Y este ha muerto. Y bueno, bueno, bueno. ¿He girado muy rápido? ¿En serio? ¡Dios! Me siento absurdo. ¡Otra vez muerto! ¡Me cago en la leche! ¡Ostras! Vale, ahora hay que tener... Madre mía. Es que además seguro que me ha visto volando y tal. Vi un vídeo y me reí un montón del vídeo. Y ahora voy a tener que empezar a pensarlo seriamente. De uno que era un rojo que agarraba cinco veces a la misma diva en la misma partida. Que conforme me llegaba volando, le pegaba. Entonces ahora hay que guardar el vuelo. Vale. ¿Qué tal, tío? ¡Madre mía, tío! ¿Pero qué haces ahí atrás? ¡Venga, ya! ¡Vamos a cagar! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Bueno, hemos matado a Diva al menos. ¡Calla! ¡Hola! ¡Sí, asoma, asoma! ¡Heal me up! Debería venir bueno por aquí. ¡Oh! Ha sido un error eso, eh. Ahí sí tiro a alguien. ¡Oh! ¡Ojo! ¡Por si acá! ¡Ah! ¡No me toques! Bueno. ¡Dios! ¡Uh! ¡Me escape! ¡Me mata! ¡Ah! ¡Está detrás! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Uf! ¡Me he liberado! ¡No! ¡Hemos perdido el... ¡Uh! ¡Yo lo he intentado! ¡No he matado a nadie, tío! ¡Es que no puedo matar a nadie! ¿Cómo tienes tanta vida? ¡Mira! ¡Está vivo todavía! ¡Esta vida, chaval! ¡Me mata! ¡Vienen a por mí! ¡He hecho algo! ¡No he hecho nada! ¡Ese reaper, ese reaper, ese reaper, ese reaper es la muerte! Creo que no he muerto en esta ronda, pero madre mía. ¡Por favor, muérete! ¡La madre del cordero! ¡Muérete, reaper! ¡Muérete! ¡Eh, muérete! ¡Es que no se muere ni a palos! ¡Uy! Se ha salvado. No sé qué... Voy a morir. Vamos a morir, eh. Estoy yo solo, aquí haciendo el idiota. Ya, ya. Ya era hora de morir. Ya, por favor. Qué mal lo hemos hecho, qué mal. Lo han hecho muy bien. No, lo han hecho muy bien ellos. Eran bastante buenos, pero bueno. ¿Cuántos? Es que... Es que no tenemos... Ya digo. Si cambia... Si perdemos el tanque, no sé qué leches estamos haciendo. En serio. Si perdemos el tanque, no sé qué leches estamos haciendo, pero bueno. He tirado a Zenyatta. No sé cómo, pero he tirado a Zenyatta. Yo solo, como tanque, no puedo estar, ¿vale? Eso es así de fácil. Ellos tienen a dos. Tienen a Rojo... Hola, bueno. Hasta luego. Tienen a Rojo y a D.Va. Es que yo solo, tío... Vale, iba a decir algo, pero es que me da igual. No pasa nada. Bueno, una pérdida y ya está. No pasa nada. Otra vez era. No, no, no sé. No me voy a enfadar. Me da bastante igual en la edad. Anda, una legendaria. ¡Ah! ¡Mariachi! ¡Anda! El blanco. El sucesor. Eh... Anda, me lo esperaba. Oye, qué guay. Siempre la había querido. Tenía la de cuervo. Esto. Solo quiero que se me quite. Tenía la de cuervo. A ver, aquí. ¿Ves? Medico de la peste. Pero el blanco mola. Es más guay. No sé, me hace más gracia. Ya me queda nada. Dentro de poco tendré mi... Mi pistolita de oro. No, esto pasó nunca. Porque madre mía, macho. Lo que cuesta es reunir 3.000 de estos. Si eres malo jugando. Si no eres platino en todas las temporadas. Y gente ya tiene 6 armas de oro. Y dices, pero ¿cómo, tío? ¿Cómo tienes...? Veo cuentas y están con 6, 7, 8 armas de oro. Y dices, pero, 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 pero. Me dices, José Manuel, ahora sigues ya. Porque en teoría íbamos a jugar una cosa. Pero como ha tardado toda la vida para... En llegar, pues le he dicho. Al final, ¿sabes qué? Voy a hacer un directo. Muy bien. ¡Uy! Ahora ha quedado algún mejor momento que no hayamos visto. Este. Pues es una mierda. Este es el Lucio Ball ese. Solo me... Solo jugué las posicionamiento para que me pusieran y ganara los puntitos de eso. No me importó para nada el Lucio Ball. Me pareció una mierda. No me gustó nada el Lucio Ball. Nunca me ha gustado nada. Pero bueno. Vamos a ver alguna mierda de estas, ¿no? Ah, no, que se pone a cargarla. No, 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 no. No, 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 hijo. No, no me cargues una. Que es mucho rollo eso. Quiero también a Valderick. Desde que vi el vídeo me moló bastante la de Valderick. ¿Cargas o no cargas? Pues tengo la de Caballero Grifo, que es lo mismo, pero en verde. Pero es que es en verde. Y me... Valderick es Valderick. Entonces ya veremos. ¡Bienvenido a Hollywood! ¡Repecé a atacar a tu heredero! Y vamos a jugar solo de IVA, ¿eh? ¿Parece? No, 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 por favor. No, por favor. En serio, por favor. Coged un equipo equilibrado. ¿Pero qué os cuesta? ¿Por qué no queréis? ¿Por qué os duele tanto? ¿Por qué os cuesta tanto? ¿Por qué os cuesta tanto? ¿De verdad? No entiendo, de verdad. ¡Acción! Si quieres jugu... Ah, en fin. Ah, gracias. No, es que... No, es que no lo va. Es que no se van a cambiar. Es... 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 Es que... No sé, tío. Hay gente... No entiendo que no leas el chat y veas esto y digas... Vale, quizá... Si queremos ganar, deberíamos cambiar. En vez de hacer el imbécil como disparo. Es que no lo entiendo. Es que... Es que no... No, no sé. Da igual. Qué masa. Qué... Qué masa. Yo qué sé. No, no debo saber nada. No sé. ¿Ves? Es que... No sé, tío. Que vale. Me parece muy bien que mates. Pero es que si matas y no podemos avanzar, es que da bastante igual. ¿Quién está detrás? Pesado. Dios, que mal... ¿Puedo darle, por favor? Es que... No sé, tío. No sé qué vamos a hacer. Nada. Morir. Porque no sé. No puedo... Yo no puedo avanzar solo. Sin tener una... Viva con... Una... Una Mercy constante. Y no tengo una Mercy constante. Sí. Ah... Estoy muerto ya. Sí, ahora tengo una... Una... Esta constante. Pero madre mía, macho. Ahora no me vale nada. Bueno, es que... Es que no hay que hacer. Bueno, pues ya no hay que hacer. Bueno, no hay que hacer. ¡Ah! Me da un coraje, tío. Me da un coraje. Es que... Es que me da un coraje, tío. Que la gente no entienda... No sé, tío. Un 2-2-2. De verdad. Si te apetece jugar un personaje... Pues te vas a... Al PTR. O te vas a... A una partida rápida. Que te lo pasas súper bien y tal. Y juegas a quien te dé la gana. Pero no te vas... Pero no te vas al competitivo. A... A cogerte el personaje que te dé la gana. Es que no sé. En serio. No lo logro. No sé. No lo logro. Que vale que te pueda apetecer algo. Y puedes pedir... Yo lo he pedido. Y me lo han concedido. Y he dicho. Por favor. ¿Puedo jugar a D.V.A.? Y me han dicho. Por supuesto. Toma D.V.A. Y he jugado a D.V.A. Y me han dejado. Y me han cambiado el rol. Y se ha cogido a quien la quería. Pero... Pero... Pero cuando inicialmente había de todo. Pero no cuando soy el único tanque. Que además parece que soy el único DPS, tío. Creo que soy el único que está haciendo algo. No sé. No veo a mis compañeros. Vivos siquiera. Estoy muerto ya. No sé, tío. No, no... No sé. Debo de ser... Por eso... A lo mejor por eso estoy en plata. Quizá por eso esté en plata. Quizá no entienda cómo va este juego, pero... No sé, tío. Otro tanque. Reinhardt. Vamos a jugar juntos. Vamos a unirnos. Vamos a... No sé. De verdad. No, no sé. No entiendo. No logro. No logro. Estoy muerto ya. Sí. Vaya. Dios mío. Tenemos un Reinhardt. No, claro. Era Mercy. Mercy se ha visto obligado a cambiar a Reinhardt. Es que, tío... Da una... Da un asco, tío. Dios mío. Juego... Juego un montón al... Al tonto este solo para... Poder a... Al Hanzo solo para poder... Vamos a pensar... Vamos a callarnos un poco. Porque me... No queréis ver mi directo para quejarme. De eso no va el directo. No queréis verme quejar en directo. Queréis verme jugar. Si queréis acaso. No, pero bueno. No sé, tío. Vale. Ok. Es que... Nada, no sé. Tracer. ¿Qué hace Tracer ahí? Es que ya no... Se ha cambiado Hanzo a Tracer. Diciendo... Quizás... Ganaremos si cojo a... Otro personaje de DPS. Es lo mejor que puedo hacer, ¿sabes? Cogerme un DPS. En vez de un... No puedo con esto. No puedo con esto. A mí me dicen... Por favor, ¿puedo coger yo un tanque? Yo digo... Tuyo. Es tuyo ahora mismo. Toma. Prepare your defenses. Select your hero. Es que, nada, o sea Sí, es que es eso, es egoísmo puro, tío Es egoísmo, es, es, no tenemos un solo healer ¿Ves? ¿Tenemos un bastión? ¿Por qué tenemos un bastión con una Pharah, con un Junkra, con un... ¿Esta gente está en plata? ¿Esta gente está en plata? No me lo creo, tío, no me lo creo Me voy a coger a... Me voy a coger a... Pues, 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 mátate, tío En serio, me voy a coger a Mercy y yo qué sé ¿Dónde estoy yendo? Estoy haciendo el idiota, creo, ¿verdad? No, no sé dónde hemos aparecido Sí, creo ya es eso O sea, coge el personaje que sea, porque ya, total, me voy a perder Pero... Es insultante esto a veces, pero bueno Vaya, Dios mío, Lucio, gracias Pero es el tanque, es que es el tanque que se cambia, tío Es que es el tanque el que se cambia, mira Una Mercy, un Reinhardt, una D.Va Y seguro que tendrán... No sé, tío, un equipo equilibrado Y luego, si quieres, en vez de DPS te coges a Junkrat Pero... Mira, ¿ves? Un rasgo Su D.Va está ahí A ver si la mato No, no la voy a matar Conozco mis limitaciones Au Es que están los dos aquí, madre mía Dos tanques son muy fuertes, tío Juntos son muy fuertes Por favor Pero, 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 pero ¿Os habéis dado cuenta, chicos? ¿Os habéis dado cuenta? Que no es que ellos sean buenos Es que no hay peso No hay peso No hay nadie que esté ahí Están todos aquí Es que ya no hay nada que hacer No hay peso Me da un desastre, tío Me largo de aquí Antes de que alguien me diga nada Me largo de este lugar Voy a bajar Voy a bajar a bronce Me lo veo Pero ¿Qué más? ¿Qué más? Es una pena Pero bueno Me digo, probablemente Siempre lo digo Probablemente yo sea malo Yo soy muy malo Pero Un mínimo Un mínimo de decir Si falta esto Voy a coger esto Por eso a mí generalmente me gusta Me gusta coger el último O de los últimos Yo soy de esos No sé Bariquitas Perdedores Que no les gustan los DPS Y que Buscan y esperan Y cuando Lo que falta es un tanque Pues cogen un tanque Y si D.Va ya está ocupada Cojo Reinhardt Y ya está Y cojo O si no Ya cojo Sanador Y si Mercy ya está ocupada Cojo Zenyatta Y DPS Pues o me cojo a Mei O a Doomfist O lo que sea Pero No Cojas lo primero O sea Pero Dios ¿Por qué Es tan difícil Que la gente Entienda? Y veis que de algún modo El posicionamiento Es para que Alguien suba Respecto a otros Y si empiezas a perder Te van diciendo Pues este lo vamos a usar Como carne de cañón Para Para que otros suban Y así van las cosas En fin Vamos a seguir perdiendo Qué pesimista Yo quería subir a oro Me hacía ilusión En mi primer posicionamiento De todos Me pusieron en platino Nunca lo olvidaré Si miramos Mi máximo Ves que no es mentira No sé cómo se mira Mira Mi máximo ¿Cómo miro mi máximo? Bueno En esta temporada Estos dos Van por encima de mí Duques no va tan Por debajo ¿En serio? 1400 ¿Ya? No puede ser ¿Ya? ¿En serio? 1400 Si me sale 1500 Es la anterior ¿Verdad? Esto es la anterior La anterior me quedé ahí Me quedé ahí Oye macho Por favor No sé cuántos millones De jugadores No puede No podemos tardar tanto Estas colas Estas colas tío Me apetece jugar con alguien Pero la chica esta Me la presentó Un amigo Y dijo Mira Mira una chica Ya está Y ya está Jugué con ella esa vez Y dice Josema que un saludo Jugué con ella una vez Y ya está No voy a agregarla No sé quién es Y este tío Era amigo de alguien Y también igual Este es muy bueno Y tal Pero No sé Vamos a ver Uy tengo una Porque no la tengo puesta Dos jugadas destacadas Algo que nunca va a ocurrir Porque yo nunca juego Con Genji Saludo al guerrero Ah vale Es verdad Overwatch ¿Qué pasa? Está buscando gente Tan mala como yo Y no la encuentra Porque todo el mundo Es bueno Menos yo Ese es el lore Ya está Algún día me compraría Valderick Seguramente Como tenga Cuatro mil Quiero tener Tres mil fijas Por si Estamos perdidos Quiero tener siempre Tres mil fijas Por si sale Un Un skin De Evento Muy guay Mira eso tío En serio Tres estrellas El que No sé cómo hacen El posicionamiento Supongo que por los puntos Para que la suma Para que la media Sea eso Lo harán así Pero también tendrían Que mirar el nivel Porque es que si no Tienes un equipo Con ese nivel Y otro con este Mira Atentos eh Mi posicionamiento mental Dos DPS Dos 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 DPS Dos tanques Un healer ¿Qué voy a coger? Un DPS No tío Te coges a Mercy Y te la gozas La mejor team composition Hombre bueno Es una forma de verlo No sé qué decirte No sé qué decirte Hijo ¿Qué pasa con los clínicos? Me encanta Lo que quiero ¿Has escuchado? Mira que gesto Más guay Mercy es main Es waifu No hay vez Mi waifu es diva Y que mi novia Diga lo que quiera Tiene que vivir con ello No estás ahí Agarra niña Agarra niña Me han destrozado Tengo que mejorar el no morir como Mercy Muero un montón como Mercy Y se me da bien O sea Mercy no es difícil de que se te dé bien No sé Está guay Incluso a veces mato a alguien y todo ¿Hay alguien muerto? Sí Lucio Voy a por ti amigo No llego Sí llego I still have use for you You feel that? I'm taking care of you Oh no Uy Me salió bien Ah que me cogen Protegedme Ah Protegedme Ah voy a morir Ah estoy muerto Todavía no Uh Uh que me llaman No puedo Ahora sí ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué? Eh Ya está Era Josema saludando De pequeño le Uh No Revive Uh En serio En serio Me pego En serio Tío Me han dado la boca Qué mal Ni siquiera tengo un oro en sanación Y con Mercy es obligatorio Dios Qué mal Dios Lo siento chicos ¿Qué haces? ¿Qué haces? Uh No me toquéis No me toquéis No quiero morir Por favor No No ¿En serio? No por favor En serio Pero qué asco Hola En la boca Dios ¿Por qué soy tan malo? ¿Qué? 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 Eh Wow Dios Eres muy maduro Estás aquí ¿Verdad? Ande que te No entiendo No entiendo Tu rollo En plan No me quieres dejar pasar Te conven Guau No sé Es súper absurdo No sé Si te parece bien No sé ¿Qué te voy a decir? Estaba ahí Si es worth Estar ahí Esperándome Para matarme Pues vale ¿Qué voy a decirte? Han perdido No voy a decir No sé Han perdido Si hubieran ganado Estaría hasta enfadado Pero han perdido ¿Qué voy a decir? ¡Hala! En la boca ¡Uh! Morimos Algo me dice Que esta tracer No me va a dejar en paz ¡Hala! 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 ¡Hala miedo, eh! ¡Hala! ¡Qué miedo me da! Sabe 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 Que tengo miedo No le importa perder Solo quiere fastidiar Un lucio No hay nadie ¿Por qué no hay nadie? ¡Uh! Voy a morir ¡A por ellos! Voy a morir Ah, he muerto Me ha hecho gracia Lo de tracer Porque, no sé Además es una forma De jugar tan Antideportiva Pero bueno ¡Mira! Mercier Ese es que ¿Qué voy a decir? Es No sé es súper Antideportivo Pero No voy a decir nada Porque a alguno juega Como le da la gana Pero bueno No sé Vale Ok ¡Yala! Me da ¡Mírala, mírala, mírala! Mira cómo viene Mira por mí, ¿eh? ¡Ay! Ha revivido el lución, ¿o verdad? Entonces, ¿what? No entiendo No, no entiendo qué ha ocurrido Porque tenemos otro mono No sé, voy a curarlo ¡Uh! Hay un mono ahí ¡Ay, no! ¡Ah! Se me acaba el muero ¡Muero, muero, 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 muero! ¡Guau! Qué malo estamos haciendo Lo de la tracer Me está dejando La tracer esa Me está dejando tan... Han aplicado ya el PTR Ahora El este no se reinicia Con la... ¡Ay, qué muero! Oye, cómo te he curado, ¿no? No te podrás quejar, macho Te he mantenido con vida Todo el rato ¡No mueras! ¡Uh! Ya está ¡Ah, el cepo! Sacadme, chicos Vale, guay Por favor, no No hagas emotis ¡Uh! Salí de aquí Van a por mí Sí, me estaba dejando Pero prefiero que venga por mí Y a que entre ahí dentro Por favor Vale, tracer ha muerto Lo acabo de ver Que había muerto en... Que había muerto Guay Así no me va a molestar Dios Es tan antideportivo Que me da esta vergüenza ajena ¡Uh! Madre mía, cuánta gente muerta A ver a quién revivimos El mono no puedo Y curaré a este, supongo A Lucio Cuántos más healer Si puedo revivir a alguien Que sea el tanque O al... O al healer ¡Uh! Espera El mono Ven aquí ¡Mira eso, tío! Mercy está allí Está a la entrada Está a la entrada A ver ¿Qué voy a decir? Me da igual Porque No es... No sé Al menos no... No está... Hasta luego, mono Venga, hasta luego Un saludo Al menos no está... En la refriega, ¿sabes? Vale Voy a decir GG ¡Hala, venga! Hasta luego Espero que a Tracer le haya... Os deseo lo mejor Eso me gusta, tío Cuando pones GG, eh, sí Sale eso ¡Ja, ja, ja! Es que es un asco ¿Cómo le...? ¿Cómo le ha hecho? ¿Cómo le...? Le... Le... Me enfado con él Este es el last Kevin Ah, no, es el car... Carcour, es el de... ¿No? Era este No sé Iba a decirle algo malo Pero me da igual No somos un buen equipo Me salgo Bueno, hemos ganado Si pongo GG Es sí también aquí En plan... El general Ahí Si lo pongo mal No, no, no cambia Se puede usarla solo en partida Dice José Mala Estoy deseando ver el directo Para ver ese momento No sé No me ha molest... No me ha molestado No he parado de jugar Para que... Para dar a recibir su llamada Porque sabía que era él Y que era él Haciendo el idiota ¡Ja, ja, ja! Mira esto Es una bola de corcho Pero le he hecho un montón de agujeros ¿Por qué? ¿Y o qué sé? ¿Por qué no? 8 y cuarto Y vamos una hora y cuarto Más o menos Y llevo dos victorias Y dos derrotas Dios mío Mejor momento Vamos a verlo Total Intenté hacer... Active lo de... Que en la espera te pusieron en la trifulca Pero eso sí que es un rollo Porque a veces me gusta Cancelar y volver a... A iniciar Que sé que no vale de nada Pero yo lo intento Cuando llegue a cuatro minutos Cancelo y le vuelvo a dar Porque no sé Supongo cuánto más... Eh... Pasando esto Tarda demasiado Ah, Zenyatta Tú eres mi verdadera waifu Y no D.I.Va Mira, por fin me puedo poner esto A ver ¿Cuál es Molan? Uy, ¿por qué tengo este? Ah, este me lo puse abajo A ver, este mueve mucho Y este también Este me lo voy a poner Y... Este está también muy kawaii Pero el main El principal Desde luego Y sin duda alguna Será y siempre será Este Porque es como súper épico Y también me quería poner la mona Me pongo la mona En vez de... El conejito El conejito me da igual Y luego también ¿Qué quería? Quería un gesto Quería el gesto de Mercy ¿Pero cuál quería yo? Me podría comprar un gesto Que me ha dado total Es un verso Eh... Este ¿No? Esta Paga Creo que también está este Es que me molan los gestos Que son eternos En plan Que estás Toda la partida Se queda así Como el baile de Diva El este El este De pensamiento de Zenyatta O la relajación de Mercy Por otra parte Este no Es que este Es que no hace nada Hace así Y ya Acaba Uh Date equipo Vale Este puede estar bien Puede ser interesante Mi mapa favorito Sin duda Es el de carga El de mover la carga No sé Me gustan más Vamos a ver lo que coja la gente Empezamos mal, eh Empezamos mal Empezamos mal Merci Cuidame No Eh... No Empezamos mal No me voy a coger a Reinhardt Que leches ¿Ves? Es que eso Por favor Chicos Por favor En serio En serio Otra vez No Es que no lo entiendo Hansu y Widow Esta pareja Hansu y Widowmaker No dicen nada Ellos dos no piensan No sé En ningún momento A ellos se les ocurre decir Oye, a lo mejor A lo mejor A lo... Y... Nah, ya está Fuera Se ha asegurado Se ha asegurado Es mi privilegio Te llevaré a la guerra Dios Gracias Al menos No sé Falta un healer Pero gracias Y es doloroso Tener que agradecer Esto Pero Ahora avanzamos ¿Qué me está pasando? Me están disparando Uh, que voy a morir Uh, no sé Qué está pasando Estoy jugando muy mal Espérate Vamos a pararos un momento Que no sé Qué leches está pasando Vale, ahora A ver Pensemos Muere No estoy haciendo nada Porque Oh Dios Un bastión No, por favor Un bastión No Bueno, yo avanzo Y no me dicen nada Uah ¿Qué ha pasado? Yuu No sé qué ha pasado Sigo vivo Lo cual es bueno No sé qué ha pasado Ha perdido el de escudo Ya, Hanson Tiene la ¿En serio? Desde luego A ver Hanson me parece Un mal personaje De hecho Ya hasta No sé Me da igual Si te apetece Cogerlo En vez de un DPS Pues cógelo Pero por favor Piensa un poquito En tu equipo ¿Quién tenemos aquí? Ah, raja Hola ¿Qué haces aquí? Tonto Tonto Que eres tonto Que eres muy tonto Que eres muy tonto ¿No ves que eso no es Word? Para ti Vamos a sobrevivir No, Hanson ¿Dónde está? Ja, ja, ja Me salve Muérete No voy a Bueno, le he matado It's worth for me He revivido Reviveme, reviveme Te estoy viendo Reviveme, reviveme Mujer Uy Pero si Se usa la ulti ¿No era para revivirme? What the fuck Está diva ahí Molestando Cállate 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 Pesada Mira Qué tonta es Quita Cállate A caer, niña Y obviamente no le he dado a nadie Porque soy muy idiota Y ese Ese bastión Nos va a hacer la tarde O muere O nos hace la tarde Ahí puesto Ahí arriba Nos hace la tarde Hola, Mercy Estoy aquí Ámame ¿Sigue ahí? No sigue ahí No, está ahí Míralo Te cojo Te cojo ¡Buff! Venga ya, chaval ¡Qué falso! Por una micra Por una micra, tío Me ha matado la otra, además Creo que ya la había cogido Pero me ha matado la otra Qué asco de abastión En este En este mapa Se lo cogen siempre Y da un ascazo, tío Uy, te cogí Lo habéis intentado ¡Te cojo! ¡Oh, Dios! Qué asco das ¿Quién me está? ¿Dónde está? Es que no lo veo Es que no lo he visto Me ha matado al otro Nada, no hay nada que hacer Muy mal, eh Muy mal Lo hemos hecho fatal Es que nos falta Un maldito Healer Por favor Pero no lo va a coger nadie Y nadie está afuera Tiempo extra Nada No hay nadie que vaya Yo no llego, eh Un desastre Un desastre Increíble Pero bueno No me voy a quejar Me da igual Como rajan, eh En realidad Rajan un montón ¿Quién es el Jojo Brownior este? Qué asco Ahora te coges Otro Otro Un healer Relajamos Todavía podemos ganar Cuño, ahora está King Silver Ya ves Esa mierda Es dura, eh Estamos perdidos, eh No sé No sé qué ritmo está tomando Este chat Pero no me gusta Una de esta para Reinhardt Me tengo que comprar Un gesto de Reinhardt No sé, tío Cómo mola este Este, me encanta Este, eh Mira, este Dios, mira lo que épico Es Epiquísimo Ese, ese Ese ¿Y este? Este mal también ¿Por qué? ¿Por qué os estáis Hablando Quejándoos De vuestros equipos Delante de vuestros equipos En serio, tío No sé Cerrad la maldita boca Como si fueran los mejores ¿Sabes? Es que no entiendo ¿Hay cosas? Que te calles Pesado Anda y te mueras Uy Ah, se ha salvado ¿Me curáis? ¿O cómo va el rollo? ¿Se ha matado? No, no sé No sé si se ha matado ¿O no? Uh, muero Soy un idiota Pero bueno Uh, vivo Ah, casi No, qué idiota No, me lo creo Oh, no me lo creo Qué desastre Oh, Dios mío Qué desastre Oh, Dios mío Estamos perdidísimos Cómo he sido tan palurdo Dios Ah Me siento fatal Por eso Lo que acaba de ocurrir Es horrible Bastión, muérete Por favor Guerra de bastión Pero qué es esto Uy, nos hemos hecho pegados A la vez Pero obviamente Ya ha muerto Heal mi mercy Loveni Ya está Little Ya está Vito En realidad Ya está Vito En realidad Nos estamos agarrando A la carga Con Con uñas y dientes Pero A saber Cómo sale la cosa ¿Sabes? ¡Calla! ¡Bruh! Muero Muero, 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 muero Muero, 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 muero Me agarra este Uy, me he salvado Me mata este ¡No! ¡Uh! Muero, 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 muero Me quiero salvar Un poquito solo Nah No había nada que hacer Nada, chicos Otra derrota Iba se iba a decir Usa la ulti Y llega volando Nah Lo hemos intentado Lo hemos intentado Pero no funciona No, no Se lo tomará Se lo tomará A broma Voy a bajar No sé en qué puntos he empezado Pero ya pues Yo estoy por debajo Es que La Perder puntos Te quita más Que ganarlos Me pasa siempre En No sé En teoría Estaban Estaban equilibrados ¿No? No lo mismo Pero En teoría Ganabas más Que lo que perdías Por eso digo Que me extraña A lo mejor También depende De cómo lo hagas De bien ¿Qué hora es? ¿Qué me dio ahora? Ojalá Podría ver el chat A ver si hay alguien Siquiera Oyéndome Pero Ya lo verán La gente Tiene tres subidos Tiene tres subidos Buah Tengo hambre Vamos a ver A Pharah bailando Uhhh Eres malísimo Wow Y no tenías Alguno de Eso iba a decir Alguno de Estático El mejor Estático Es el de Reinhard Este ¿Me lo pillo? Este mola también Este mola un montón Míralo Este mola también Como molan tanto todos Este no mola Y este es maravilloso Sencillamente Pilaría algo Creo que sí Voy a pegarle Reinhard Es que Es que quiero llegar A tres mil Una vez que llegue A tres mil Ya a partir de ahí Me compro lo que sea Pero siempre quiero Tener un Un cojín ¿Sabes? Por si veo Alguna Super skin De diva Que dices Dios mío Necesito esta skin Ya Y no me sale No me sale No me sale Pero tío, ¿qué pasa? Bueno, ya estoy, ya lo hice todo, así que no voy a jugar en arcade. ¿Qué es lo que está pasando? Feísimos, todos. ¡Uy! Y digo yo, la pregunta típica. No lo he visto aún. La tonta esta, la nueva, la Moira. La que es una vez que antes de Zenyatta y Symmetra. ¡Madre mía! Datais. Esta tía, ¡está en bronce! ¡Este tío! Con nivel 500. ¿Por qué está en bronce? ¿Las perdió todas aposta? ¿Estás troleando? Si ya estás troleando me voy a enfadar. No, me estás troleando. Si te compras el arma dorada, ¿qué ocurre? Con este tío jugado. Me suena un montón este Ice, ¿eh? ¿Qué os vais a coger, chicos? ¿Qué os apetece? Porque yo me voy a coger a Diva. Si no hice nada. Ahí está. No sé. Me estaban esperando. Vamos a bailar. Eh, no, no. Teníamos una... No, no, no. Lo había... Lo había... Unile it, men Teníamos un Teníamos un 2-2-2 Gracias Por favor, en serio hace falta que te lo diga alguien La madre que te trajo Ay, como se hacía para Jodía Hay una de estas en las que puedes girarlo y poner el emoticon Una cosa muy rara Es una pared, es en el ataque No sé, puede ocurrir Vale, ya está, solo eso Sufid, mira Madre mía A ver si me meto ahí Me tengo que meter ahí Voy, eh Uh, no voy a sobrevivir ni, loco Pero yo que si me meto ahí Ah Ah, ya ha muerto todo el mundo, vale Eso es bueno Vale, ahí tienen un Reinhardt Con el martillo de oro, lo cual no es bueno ¿Por qué Bastion en ataque? Me lo repite alguien Aquí está la tontería esta Uh, he muerto y todo Uy, no me muero Hola, en serio Era yo el único que estaba a la vista Really Uh, ya ha llegado la A En serio Me cago en la leche Pero tío Pero tío ¿Por qué no me cura nadie? Gracias Me gustaría matarlo Pero no va a ocurrir Ah Ah, es desastre Estamos perdidos Y no lo mata Pero si tenías un rojo delante ¿Cómo se ha salvado? Cuando sabes Y va a la Junkrat Bueno, bueno Ya, y sin healers Claro que sí Me va a tirar yo ahí No No Estamos muriendo todos Es que No sé No me voy a meter ahí No lo veo ni lógico Ni nada No hay nada aquí ¿En serio? Pensaba que aquí había algo Aquí subes arriba, ¿verdad? Dios Bueno, lo hemos intentado Madre mía Pero qué asco das Ala, fue de la torre No En serio Me ha dado Debo discrepar bastante Pero bueno Uy Se lo había matado Si era quien fuera Le había matado Uy Está aquí No te lo había visto Ah Voy a morir Ah Lo hemos intentado Uh Lo tengo detrás Míralo Muérete por favor No sé cómo lo ha hecho Para sobrevivir Pero muérete ¿Por qué muero tanto? Como diva Se supone que soy un tanque ¿Verdad? No me he equivocado No lo han cambiado A healer de pronto ¿Verdad? Madre mía Vea, hasta luego ¿Qué ocurre? ¿Por qué Juego tan mal Ahora? No he cargado Es que no he cargado La ulti ni una sola vez Me hacen un focus, tío Nada, ya no hay nada que hacer ¡Buuu! Yo qué sé ¡Me he matado a nadie! Uy Me he tirado contra él Quizá Quizá realmente Me he tirado contra él Puede ser, ¿sabes? No hay nada que hacer ¿No hay más chicos? ¿Podemos? No, no podemos ¡Uy! ¡Au! ¡Otra vez! ¡Otra vez la has cargado! ¿En serio? ¡La mato! ¡La mato! ¡La mato! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Es mía! ¡Está muerta! ¡Por favor! ¿Quién me cura? ¿Quién se ha curado? ¿Quién se ha curado? A ver, ¿verdad? ¡Me cago en la leche! ¡Ayú! ¡Se salva! ¡No, tío! ¡Usa la ulti! Se ha puesto nervioso al menos ¡Uf! ¡Fuera! ¡Uuuh! ¡Ihhh! ¡No, por favor! ¡Muerto! ¡Buuuuh! No se ha ido a buscar las cosquillas Tío, qué asco Ese Junker ¡Esto es una mierda! Al Ice este Al de 5 estrellas Ya lo había visto yo antes, eh Yo con ese tío he jugado Estoy convencido Que con ese tío he jugado ¡Ay, Dios! No sé qué he hecho Pero ha salido bien Con el Ice he jugado, eh Seguro Seguro, además Vamos a intentarlo Me he matado Bueno, he matado a Mercy En realidad ¡Calla y muere! ¡Calla y muere! ¡Calla y muere! Yo me quedo aquí, eh ¡Adelante, chicos! ¡Jope! ¡Qué rango! ¡Qué disparo! ¡Ánimo, chicos! ¡Le tenemos! ¡Le tenemos! ¡Otra vez la ulti! Yo no sé cómo lo hacen Para cargar tanto la ulti, tío Hay un botón Que es cargar ulti ¡Ahí va! ¡Oh, muero! ¡Dios! No me habéis dejado Existir Bueno, hemos perdido ya, eh Bueno, nos hemos quedado Cerca El problema es que Quedarse cerca Es que solo tienen que llegar Y que pierdes un montón de tiempo En realidad ¡Qué mal ha ido esto, eh! Y lo que queda Peor tiene que ir Ya verás Ahora van a ir Pa, 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 pa Van a pillar el Van a pillar a Bastion Van a pillar a Rinja, a Orisa Bastion encima Triple escudo No hay, no hay que les toque A no ser que lo hagamos nosotros Horrible Dos giles No, es que Gile de No, es que Sí, gile de tanque Gile de tanque Gile de tanque No No, hijo, no No, hijo, no No, así no van las cosas No, ese soldado No No caza ahí No No, nos hace falta un Giler No Se están burlando nosotros, creo, eh Ese Oh, maldita sea Ellos van a ir 2-2-2 Creo que se están burlando nosotros Pero bueno Qué mal da, ¿no? Qué importa Vamos a perder y ya está Oye, quién sabe Quizá no pasan del primer punto Vamos a bailar Atacores Incoming En 36 No puedo esperar Para llegar a la lucha Oh, está bailando Oh, está bailando Yeah Yeah ¿Cómo no me voy a este, tío? Yo con este he jugado, seguro, eh Seguro Lo voy a agregar como amigo No me va a aceptar, pero No me cuesta No me cuesta What? ¿Really? Me han dormido Nada más empezar Datana Sabe cómo va la mierda Ah Uh, que me coge Ay No logro entender Y jamás lograré entender No, por favor Adonta esta Azaria Creo que jamás la entenderé Ahora he muerto Jamás la entenderé Porque Pero, tío, ¿en serio? Este What? Este Junkrat nos ha eliminado a todos Ese Junkrat nos ha eliminado a todos A todos Ese nivel ciento y pico Nos ha eliminado a todos Y no le ha costado una mierda Lo peor es que ya tendrá la ulti cargada Seguro Y si no la tiene Esta Ya, seguro Mira cómo avanzan Haciéndonos volar por todos lados Mira eso Pero cómo puede ser tanto asco, tío No le puedes pillar a corta distancia a Junkrat Tienes que pillarle a larga Pues que a larga no le puedes pillar Estamos perdidos Estamos perdidos O sea, mira ese avance Han ganado Tienen cuatro minutos para hacer uno más Dios ¿Ese Junkrat? No sé Parece que entiende al personaje Eso tienes que ir por ahí Dando al click Y estamparte contra la gente Y da igual a quien tengas delante Si es a un Un soldado A un A un tanque ¿Qué más da? Si lo vas a matar Pues oye En serio Dios, qué mal ha ido esto ¿No? Bueno No logro entender a Zarya Jamás la entenderé No entiendo No entiendo al personaje No entiendo Su daño No entiendo Cómo alguien consigue Subirle el No sé Seguramente por eso No soy yo No soy yo, la verdad Bueno, ya viene, ¿eh? ¿Sabes? Ni uno, tío No mato a ni uno Qué triste es esto Me mata Es que están ahí todos ya Es que no No hay nada que hacer Nada Sí, claro Hombre, resucítame Bueno, eso es un buen intento ¡Me ha cogido! Voy a agregar al pavo este A ver, ¿dónde está? Ahí No habrá hablado No habrá hablado, ¿verdad? Sí, ahí está Te voy a agregar ¿Qué te parece? Quieras o no No sé Si no quieres No me aceptes No me cuesta nada 1509 Voy a bajar Anda, mira Me ha agregado Está bien Me ha agregado Está chuli No voy a jugar con él No tengo interés Pero no sé Me hace gracia Yo no me voy a agregar Al escuadrón Me da igual Venga, la última Y ya Llegaremos ya dos horas Ganaremos Bienvenidos a Oasis Vamos a perder Vamos a perder Vamos a perder Vamos a perder Bueno, al menos Hemos probado Es en NAC ¿Bronce? ¿Por qué los de 5 estrellas están en bronce? No logro No logro entenderlo Ah, ya empezamos mal ¿Sabes? Yo que sé Lo voy a intentar Yo lo voy a intentar Perfecto Perfecto Un troll Me ha cambiado Macri Eh, que es un chiste esto Ya veremos No todo está perdido Uy, es aquí, ¿no? Haz leches Me has liado Dios, ¿qué está pasando? Estoy muerto Está bien Acabamos de empezar He muerto No sé cómo lo he hecho De verdad que a veces No logro entender Cómo lo hago para Morir tan fuerte Y tan pronto ¿Por qué no voy a ser Un solo compadre de mi equipo? Ni uno No he visto un solo compadre de mi equipo Ahí dentro Probablemente ya me han muerto Antes que yo Pero no he visto ni uno Claro que sí, Tom Bjorn Tú puedes Que ya lo hemos perdido Tampoco hace más la que Eh, vale Vamos a morir Madre mía Esa sombra, tío Es que Yo también No sé qué hago Metiéndome aquí ¿Sabes? Como un loco Bueno No sé qué hago de aquí Metiéndome como un loco Pero No sé Yo me he metido A ver qué pasa Uh, voy a morir Me cago en sombra, tío Me cago en esa sombra Me cago en su sombra Que se dice Ajá Perdón Ya vamos a dejar Vamos a pensar un poco Porque macho ¿Ves? Ellos tienen un 2-2-2 Y tienen a esa Super Mercy No puedo esconderme Ah, sí Sí que podía Claro que no ha funcionado Porque voy a morir Me revienta Qué suerte Que para buenas y para malas Los misiles no hacen nada Estamos esa diva y yo Haciendo lo mismo Ay, Dios Nos ha Voy a morir Jope Es que tenía la ulti, tío Qué mal, eh Este ha salido fatal Pero Pero porque ellos han sido Porque ellos han sido muy buenos A ver, leche Cuando hay que decirlo Hay que decirlo El suyo es un buen equipo Ahora mismo Muy bueno Pero Nosotros nos falta un healer O sea, un healer Sí, nos falta un healer Ahí sí te tiro Uy No te he tirado Pero te he matado Perdón Ha revivido Jope Pero ¿Quién me está dando? Yo he visto mi oportunidad Aunque he fallado ¡No! Me ha hackeado ¡Muérete! Asquerosa Me ha hackeado Si hackea Te reinician la ulti O sea Si te hackean Si te pillan Si te tal Te reinician la ulti ¡Hola! Hasta luego Estaba un toque Ah Muere 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 Sí Muere No Pero ¿Quién me ha matado? Pero 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 Dios Andy Y que te peten Madre mía Van dos veces ya Van dos veces que te destrozo Si es que no sabes ni por dónde te vienen Ah No te he visto No No Es que no me Me dejan ser el meca Es que no me dejáis Que te calles ¡Pero me ibas! ¡Uh! En tu boca ¡Uh! En tu boca ¡Ay! Eso que está pasando ¿Qué pasao? ¡Ah! Quiero cargar mi ulti Pero no voy a llegar Me ha hackeado Es que no podemos No llegamos a ser nunca No llegamos a ser nunca el Dios Estamos justísimos Vamos a perder En serio Nunca llego a A estar en el meca Más de cinco segundos Es que si me meto Es que si me meto Primero que me meta ahí No tío Me tendría que haber metido No estoy hackeado No estoy hackeado Tío Me han Si me Me ha reventado la vida ¿Eh? Hackeándome Me hubiera tirado Y hubiera echado la ulti Es lo que tengo que hacer Tengo que entrar ahí Y echarla Confiar en que Reinhard Este muerto Para que no me bloquee Entrar y echarla Pero como es tan buena Esa sombra tío Lo hemos echado los dos No Hemos matado dos a dos Solo que yo he matado a Reinhard Dios Tiene la mercy Lo hemos intentado Es que A ver No podemos ganar Entrando por goteo O sea Si entramos poco a poco Y morimos instantáneamente Es que así no se gana ¿Sabes? Otra vez Me han Me han hackeado Uno menos ¡Hola! ¡Hola! Vamos que es nuestro La mato La mato Tengo allá Uy Pensaba que la mataba No ¡Ah! Se han puesto escudo No No Revividme Revividme Ah no Tenemos mercy Claro Esto está más justo Que unos leggings Nah Hemos perdido No Tío No sé Yo lo pido Por si acaso Por si acaso ¿Sabes? Estoy de vuelta En la lucha ¿En serio? Sí tío Porque somos Somos tres tanques Vale Yo era tanque antes que tú Así que a callar Si quieres que me cambie Me cambio Pero yo era tanque antes que tú Así que a callar No había visto que tú también eras tanque Porque te ha salido Porque te ha dado la gana Básicamente Porque yo era tanque antes que tú Así que a callar Voy a perder más Vamos a perder Y voy a perder puntos Por haberme cambiado siquiera Pero Ya es que me da igual Si bajo a plata Bajo a bronce Si bajo a bronce Bajo a bronce Y ya está ¿Qué más me da a mí? A lo mejor hasta ganamos ¿Sabes? A ver que somos un 2-2-2 Bastante equilibradito ¿Tú qué haces? ¡Ay, Dios! ¡No! Dejale hackearme Me está pegando Esa sombra es muy buena Chapo I'm, I, 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 I'm going for Lucio Esa sombra es buenísima Muy buena No, no, no Muy buena Si lo es, lo es Sabe llevarla muy bien ¿Quién hay ahí? No sé Va a morir Sea quien sea Ostras Que patada Se ha llevado Ahí si lo matáis No Se escapa Obviamente Me voy a morir Es que me está Me está persiguiendo La diva ¡Claro que sí! Llego ¿Para qué lo reguigo, tío? Para que no lo he pensado Pensaba que era un Pensaba que era un tanque Ay, Dios Menudo desastre Es que Y es que este se ha cambiado A Junkrat Ya no siendo Y nos ha dejado otra vez Con un tanque Es que Uff Sé que hay mucho meme Sobre mi equipo Es un incompetente Y yo intento Evitar Pensar en ello Pero luego dices Tío, es que es verdad Hay gente que no No entiende que Que una buena posición De equipo Es más importante Que cualquier otra cosa Y sí Que si quieres ganar Quizá deberías What? What? Y que si queremos ganar Quizá deberíamos pensar En serio Quizá deberíamos pensar En una composición De equipo Que nos permitiera ganar Dios Qué mal Qué mal Qué mal Lo he hecho Así Yo no No debería haber usado Ahí el Hop Con la mercy Enemiga Todavía Lo mejor es que es eso Todavía no hemos No les hemos quitado el punto Ni una sola vez Todo este rato Han estado ahí O sea Que te calles Mercy Que mueras Muero Oh Revivo A Lucio Por ejemplo No sé ¿Dónde está? Dios ¿Por qué no puedo? No me has dejado Por ejemplo He revivido a Genji No me ha dejado A revivir a Lucio Madre mía Bueno Bueno Nos ha servido de algo Es a Revivir a Genji Otra vez Ellos llegan el 99 Llegamos nosotros Y nos lo van a quitar Cuando estemos en 99 Va a ocurrir de nuevo Solo hay un tanque Solo tenemos un tanque No No hay nada que hacer El sonido del infierno Inténtalo Toma Si le metes a ataque a alguien Es poderoso Es muy poderoso No por favor Mata de esa sombra No me gusta Me ha hackeado un montón de veces Creo que nunca me habían hackeado Hackeado tanto en una partida Valga la redundancia Del término hackeo Uh Que asco Ah Un bicho No Deja de hackearme Por el amor de Jesúsito Deja de hackearme Voy a morir Hasta luego Deja de hackearme Por favor Es que Hagan 80 veces Tío Van 80 veces Luego lo vendrá Solo digo Tengo plata en sanación Que horrible Un bastión Se han puesto bastión Se han puesto bastión Se han puesto bastión Míralo Estoy arriba Está molestando al personal Se ha puesto bastión Es bastión Me ha matado bastión Dios Vamos a perder Ánimo chicos Se han cogido a bastión Realmente quieren ganar No Sombra Qué buena eres Odio Que seas tan buena ¿Te quieres ir a echar la ulti? Pregunto Uh Uy Ah No entiendo Me ha matado Mercy Si veo Si me veo muy apurado La uso a la ulti Llego hasta allá Volando Aguantáis Estáis ahí Bastante Duros Oh dios No Tengo que sobrevivir Yo Eh Uy Qué asco das Hola ¿Qué te cuentas? Es que no ha muerto nadie Así que no he podido Usar Los revivir Bueno Hemos ganado Habrá que ver ahora Lo que ocurre Vamos a intentarlo ¿Quién se ha enfadado? Ah Bosana Yeah Sí Enfádate Reportar a Mercy Iba a decirle algo En plan Deberías cogerte un tanque Quizás así sería más importante Iba a decirle algo así Pero Qué más da Si es que El odio genera odio Uy No No Dios Dat Orisa Esa Orisa Nos va a hacerle el día Esa Orisa nos va a hacerle el día Ánimo chicos Curar a ese Ahí tienes tu resurrección A la nada Perdón No lo he entendido Dios Se ha movido de un lado a otro No lo he entendido No lo he entendido Oh Let's break it Down No me la he llevado Eh Rey vida Ole Justo a tiempo Oh Lucio No he llegado No Ostras Ese 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 Reaper Otra vez Es el Imei Este por brucio Antes era Este Antes era sombra Este tiene que ser buenísimo Los DPS Parece No voy a revivir a Tracer Lo siento No No va a ocurrir Es que me da igual Lo bueno que seas Uy Que me tocan Uh Casi me la llevo Uh Shit Espera Te quiero revivir Curar Aquí ¿Quién queda? A nadie Oh No 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 pasa nada Puedo revivirte Oh Dios mío No Socorro Chicos Vale Me he salvado A las malas Pero me he salvado Si Yo resiste Entendén ¿Tienen a Doomfist? Ángel Se llama Ángel Eso soy yo Es mi cuenta aparte Estoy jugando a la vez Por eso soy tan malo Ah Ah No sé qué ha pasado Métete ahí Por Dios Entra ahí Te lo estoy dando todo Mi magia y mi poder Puedo revivir a alguien más ¿Dónde hay alguien muerto? No veo Ahí Bueno Rosamaro está haciendo guay Se gana ¿Eh? Estamos ahí 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 Estamos ahí Ahí ¡Ole! Eh pues Mía Worth it ¡Ole! Victoria Son Hardwind Lug Yes Probable No tengo ni una sola Vale Vamos a dejaría Hasta luego ¿Cuántos puntos me he quedado? No sé con cuántos he empezado Ahora lo miraré Pero creo que tengo menos O sea que bueno 1526 Tenía Llegaba a 1600 Creo que sí Todo No sé ¿Qué más da? ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós ¡Hala! 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 ¡Hala!